Y que desde esta tribuna digo, ya basta, basta de que a la mujer se le cierre las puertas, basta de que a la mujer solo se les permita ocupar puestos secundarios, basta de que se les coloque en un lugar inferior a la del hombre. Las mujeres han demostrado tener las mismas capacidades que los hombres, la misma inteligencia, los mismos talentos, pero esta no es una lucha de las mujeres contra los hombres, se trata de que hombres y mujeres luchen juntos por tener un mundo más justo, más igualitario y en la medida de lo posible, como en el final del cuento, ser más felices.